Código de las familias, por el derecho de cada persona a constituir una familia de igualdad, no discriminación y dignidad humana. Bueno, parece que cuando se exponen deseos al aire a través de un micrófono, se cumplen rápido, si es que los deseos son ciertos, sinceros y fuertes. Y bien expresados, así como lo hice, cuando conversé telefónicamente con la profesora Ana María Álvarez Tabío Albo, le decía que había sido tan cómodo conversar con ella, que tenerla en la cabina para esta sección de miércoles sería un alto privilegio y ya ha sido concedido. Bienvenida a su casa. Muchísimas gracias y además era también un anhelo, porque eres tunero, después te explico la importancia de eso. Oh, yo le puedo dar muchos argumentos de la importancia de eso, pero le agradezco muchísimo de verdad la oportunidad de conocerla personalmente, de tenerla aquí para hablar de un tema vinculado con el proyecto del nuevo Código de las familias que ha sido muy polémico, bastante discutido en las consultas, en las consultas populares y de alta sensibilidad. Yo creo que la adopción, la filiación adoptiva, que es exactamente el nombre, lo primero que debemos partir es de conceptualizarlo, profesor. Claro que sí, habíamos adelantado ya en nuestro enlace anterior, que hablamos sobre el parentesco y explicaba en ese momento que la filiación es la primera gran fuente del parentesco. Y habíamos adelantado que además de la consanguina, que es la que es natural, la que se deriva de cualquier relación sexual entre dos personas y que se produce un nacimiento, históricamente nos había acompañado también la filiación adoptiva, que es esa que se produce hoy a través de una autorización judicial, es decir, un proceso judicial y que conlleva una autorización. Y habíamos adelantado también, aunque será materia de otros momentos, la incorporación de dos nuevas fuentes de filiación, que es la filiación asistida y la filiación socio-afectiva. Pero hoy vamos a concentrarnos en la filiación adoptiva, que es además la filiación socio-afectiva por excelencia, porque son personas que traen a sus familias, a niños, en situación de desamparo por el puro amor de protegerlos. Históricamente la adopción ha tenido diferentes fundamentos. Tuvo en un inicio una connotación puramente religiosa, después tuvo una connotación política, después en pueblos guerreros como los hermanos, fue la manera de reciclar todos los muertos que se dejaban en el camino para poder mantener los patrimonios y los apellidos en el entorno de cada una de las familias. Pero es después de las dos grandes guerras mundiales del siglo pasado, donde quedaron tantos niños huérfanos como resultado de esas conflagraciones, que realmente adquiere el fundamento que tiene hoy la adopción. ya no es solo el ansia de cumplir mis deseos de maternidad o de paternidad, porque naturalmente no puedo tenerlos. Es realmente la protección de la niñez desamparada. El fundamento hoy de la adopción es la protección, el derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes que están en estado de desamparo. Por eso el código establece los requisitos fundamentales para el cumplimiento o para acceder a la adopción con esa mirada. Y si un niño, por ejemplo, está en su entorno familiar amparado por otros parientes distintos a sus padres, que son los que detentan la titularidad de la responsabilidad parental, puede que no sea necesario acceder a la adopción porque ese niño no está desprotegido, está en el entorno familiar acompañado y atendido por sus abuelos, por sus tíos o por otros miembros de la familia. Entonces, la filiación adoptiva es la que tiene como fundamento, reitero, esa protección de las niñez que está en estado de abandono y que se acredita, se determina de una manera distinta que los otros tipos de filiación, sino que es a través de una autorización judicial, un proceso judicial que no es complejo, que culmina en una autorización con efectos plenos además. Es decir, una vez que se aprueba una adopción, es como si se tratara de un hijo natural, de un hijo con sanguíneo. Los efectos en Cuba son desde el año 1985 efectos plenos. Dice usted que no es un proceso complejo, pero sí tiene que ser un proceso riguroso porque ese niño en estado de desamparo, en situación de desprotección, no puede decidir si me quiero ir o no me quiero ir. Por lo tanto, el Estado debe asumir la responsabilidad de hacerlo con alta dosis de rigor. Sí, hay casi siempre, excepto las adopciones que se producen de manera directa, que podremos hablar un poquito más adelante, casi siempre los niños que acceden a la adopción están institucionalizados, están en un centro de niños sin amparo familiar. Entonces hay un proceso previo, administrativo, digamos, de comprobación de que realmente están en estado de abandono, de seguimiento. Suelen estar insertos en lo que hoy conocemos como familias sustitutas, que en el proyecto se les cambia la denominación en armonía con esta base que sustenta el proyecto, que es la solidaridad y el afecto. Ahora se van a llamar familias solidarias, que van a tener además derecho preferente, que no lo tienen hoy, a pedir que se les autorice la adopción. Es un proceso muy riguroso. Pero MacDiel, de lo que se trata es de cumplir con esos requisitos y verificar, y esa es la labor del tribunal, verificar que esos requisitos se cumplen. Requisitos que tienen que ver con la edad para poder acceder, la diferencia de edad, porque la adopción trata de asimilarse a la naturaleza en el nacimiento, y nunca se es madre o padre ni con 10 ni con 12 años. Bueno, hay casos, pero no es lo normal. Entonces tiene que existir la diferencia de edad, etcétera, los requisitos que podemos abundar un poco más adelante. Sí, profe, por cierto, una parte muy especial para elogiar el trabajo que se desarrolla en estos hogares para niños sin amparo familiar. He tenido la posibilidad de estar en más de uno, y realmente es encantador, es loable la dosis de amor que se reparte en estos sitios. Es muy cierta esa afirmación, pero yo creo que... Con una ternura, con un amor tan bonito, con una educación. Son auténticos hogares, yo también he tenido la oportunidad de integrarme y participar en muchos de ellos, incluso en este proceso de construcción del Código de las Familias, que como saben hemos acudido a muchísimos especialistas, a muchos saberes distintos al puramente jurídico. Es decir, el jurídico lo que hace es ya darle el toque final, pero no se puede hablar, ni legislar, ni normar la protección de una familia si yo no sé de qué familia estamos hablando. Es decir, yo me puedo inventar en un laboratorio una familia, pero eso será pues nada, un ejercicio teórico y doctrinal muy revitalizador para mi ego, pero ahí nada más. Se trata de incorporar todos esos saberes. Y una de las esferas a las que acudimos, obviamente, porque uno de los temas que más nos preocupa es por qué en Cuba no hay adopciones. Si estamos tan preparados a veces por hablar de adopción, incluso es uno de los temas que ha surgido en la consulta, la negativa a que ciertos sectores acudan o accedan a la adopción. ¿Por qué los cubanos hablamos tanto de adopción? Y en Cuba las estadísticas de adopción son tan bajas, bajísimas. Entonces, bueno, como parte de todo ese proceso acudimos a estos centros y es cierto que se les atiende con un inmenso amor. Pero hay algo, Magdiel, que está además consagrado en la Convención de los Derechos del Niño, que es el derecho a vivir en familia. Seguro. Y está bien que estén atendidos con todo el amor del mundo en estas instituciones, pero ese tiene que ser el último recurso. Hay que garantizar primero el derecho a vivir en familia. Profe, el Código del 75 y este que estamos tratando de aprobar, en este sentido de la filiación adoptiva, ¿qué estamos planteando como novedades ahora? Bueno, el Código del año 75 empezó trayendo la adopción simple, que es otro tipo de adopción que podía ser revocada, que solo establecía vínculos con la persona entre adoptante y adoptado y no con el resto de la familia. Decía que ya en el año 84-85, con el Decreto Ley 76, se introduce en Cuba la adopción plena, con efectos plenos. Y las diferencias están en desbrozar, es decir, en eliminar los obstáculos que impiden acceder a la adopción. Por ejemplo, precisamente por el amor que se le entrega en las instituciones de niños sin amparo familiar, a veces hay resistencia a privar a esos niños, porque esos niños en muchos casos todavía, sus padres existen, tienen la responsabilidad parental, lo que hasta ahora hemos conocido como la patria potestad, y las personas se resisten a iniciar el proceso de privación de la responsabilidad parental, que es lo que permitiría que ese niño quedara en estado de ser adoptado, en posibilidad de ser adoptado. Entonces, estamos diciendo, si a los 180 días, que es un término además convencional, un plazo convencional, puede ser un año, puede ser más o puede ser menos. Hay países que dicen a los tres meses ya, otros dicen, no sé, a los dos años. Eso ya nos podemos poner de acuerdo, si son 180 días, un año o lo que fuere. Si se demuestra, si está acreditado el abandono, porque es el abandono emocional, no es que yo cada cinco años llame por teléfono al centro y diga, yo soy la madre, estoy aquí, cuelgue, pasen cinco años más. No, 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 no. Eso es abandono. Ni estamos hablando de una madre o de un padre que estén, por ejemplo, privados de libertad por un delito vinculado con el tránsito, por ejemplo. No, eso no afecta su posibilidad de, una vez cumplido, poder reintegrarse al ejercicio de la responsabilidad parental. Estamos realmente hablando de casos de abandono donde se han olvidado de la existencia de sus hijos, o sea, han desentendido de sus hijos y cuando eso quede acreditado, la fiscalía está obligada ya, a partir de que se apruebe el código por mandato legal, a iniciar el proceso de privación de la responsabilidad parental. Y ya quedarían esos niños en posibilidad de ser adoptados. Otro, tenemos, como parte de todas estas consultas especializadas, hemos tenido muchos contactos con el Ministerio de Salud Pública y tenemos conocimiento de que hay, no muchos, pero algunos. A mí las estadísticas no me interesan en este sentido. Con que haya uno para mí ya es tremendo. Hay niños que quedan abandonados en los hospitales a su nacimiento. En el mejor de los casos, los dejan en los hospitales. Conocimos hace unos meses de niños que quedaron abandonados en los portales, en la provincia de Holguín. Hay situaciones que los tiran en los latones de basura, los tiran en las alcantarillas. No. Si tienes la convicción de que no vas a poder asumir esa maternidad o esa paternidad. Además, en Cuba, desde que se inicia la detección del embarazo, hay un seguimiento muy cercano por los médicos y se sabe si esa madre va a asumir o no, con coherencia a sus funciones maternas y los padres también. Si eres consciente, si eres responsable, si además estás acompañada o acompañado en todo ese proceso para informarte cuáles son las ventajas de que cuando se produzca el nacimiento puedas entregar a tu hijo sin abandonarlo y sin que eso implique que te convierta, que te victimice o te penalice por eso, porque hoy si lo abandonas, eres autora de un delito de abandono previsto en el Código Penal. No, tienes la posibilidad de entregarlo sin inscribirlo y además tienes 180 días, volvemos, un plazo convencional para arrepentirte de esa decisión y entonces si a los 180 días no recuperas, no dices ya me equivoqué, yo quiero recuperar a mi hijo, pues entonces ya ese niño también está en posibilidad de ser adoptado. Correcto. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos quiero que hablemos sobre lo que más se ha debatido en la consulta popular que ha dicho la gente y que hablemos un poquito de los requisitos. Por supuesto. Porque es importante saber quiénes podemos adoptar, a quiénes podemos adoptar y cómo sería el procedimiento ese que usted dice que no es muy difícil. De acuerdo. De acuerdo. Hacemos la pausa para escuchar el reporte de Juan Carlos Castellón que tributa a esta sección de miércoles en Haciendo Radio y que para nosotros es un placer tenerlo. Juan Carlos, buenos días. Sí, gracias. Muy buenos días. En genuino ejercicio democrático, los vecinos de la circunscripción 57 del Consejo Popular Armando Mestre de Trinidad expusieron sin cortapisa sus criterios sobre el proyecto del nuevo Código de las Familias. Luego de un repaso por cada uno de los capítulos de la norma jurídica se suscitó un profundo debate con diversidad de opiniones y la certera explicación de los juristas quienes desde un inicio han acompañado este proceso. En cuanto a este término de autonomía progresiva los padres estamos respaldados para tomar decisiones como por ejemplo ciertas cosas que yo como madre creo que aunque mi hijo tenga 12 años no está en condiciones o porque realmente yo no quiero porque no creo que ve. Entonces esto yo tenía mis dudas. Autonomía progresiva no significa que nuestros menores de edad nuestros hijos o hijas puedan hacer lo que les dé la gana. Eso no es un término jurídico pero se entiende. Lo que hay es que respetar en la medida de su madurez y de su edad cronológica sus gustos, sus aficiones, sus intenciones, su voluntad. Pero no excluye, no está reñido, no anula, no disminuye la responsabilidad parental. Los deberes y los derechos que tienen los padres y aún otros miembros de las familias en relación con los niños. En la reunión efectuada durante la noche de este martes en el barrio Trinitario se aprovechó para reconocer a jóvenes profesionales del derecho con la condición aniversario 60 de la UJC. Con este encuentro concluyó en la tercera vía de Cuba la consulta popular que a juicio del presidente del Consejo Electoral Municipal, Luis Jiménez Zúñiga, satisfizo las expectativas. El programa de reuniones se cumplió sin ningún contratiempo. Solo hubo necesidad de suspender una reunión por un hecho muy fortuito. El resto de las reuniones se desarrolló con un porciento de asistencia favorable. La población o el pueblo de manera general intervino, dio sus criterios, opiniones y creo que de manera general el proceso ha permitido enriquecer todo lo que se nos está proponiendo en cada uno de los capítulos, artículos, incisos del código que estamos sometiendo a la consulta popular. Además de Trinidad, otros cuatro municipios de la provincia han realizado todas las reuniones programadas y los restantes, Santispíritus, Cabayguán y Jatibónico, prevén culminar la consulta popular este viernes. Concluye con éxito en Trinidad proceso de consulta popular sobre el proyecto del nuevo Código de las Familias. Desde la tierra del Yayabo, Juan Carlos Castellón por Rebelde, Haciendo Radio. Desde la inclusión, legitimando afeitos, amor y respeto. Hoy con nosotros la profesora Ana María Álvarez Tabío Albo, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, en diálogo sobre el tema de la afiliación adoptiva, un tema, un asunto muy sensible, altamente debatido en el proceso de consulta popular del Código de las Familias. Y bueno, teníamos el reporte de Juan Carlos Castellón sobre la conclusión de la consulta de Santispíritus. Sí, ahí se toca un tema de la autonomía progresiva, que en el Código todo se interrelaciona. Después que aprobemos una adopción, pues también lidiaremos con el tema de la autonomía progresiva. Magdi, la autonomía progresiva no es un invento del Código. Es un término del que nos apropiamos de los psicólogos, es decir, se los robamos a los psicólogos para incluirlo, porque además está inserto en la Convención de los Derechos del Niño, y no es ni siquiera un principio, es una realidad constatable en todos nuestros hogares. Todos los que somos madres y padres sabemos que nuestro hijo, cuando tiene tres años, somos nosotros quienes decidimos por ello. Pero cuando ya tienen siete años, para ir a la escuela, la niña dice, no me hagas motoneta, hoy ya no quiero ir a la escuela con motoneta, ni me pongo más el pulovito de la kit y para la educación física. O esta salla tan larga, no. O me subes, perfecto, las mediecitas más abajo. Y cuando van creciendo, van participando. Es un proceso natural de madurez que van adquiriendo y de coparticipación en las decisiones. Si nos vamos a mudar, cuando tienen tres años, no contamos con ellos, pero si tienen 15 años, ya les preguntamos. Te voy a extraer de tu medio social, de tus compañeros, si es muy lejos la mudanza, y hay que escucharlos. Entonces, es un proceso normal, donde madres y padres tenemos en cuenta los criterios de nuestros hijos, a medida que van demostrando que tienen madurez para ellos. ¿Que se van a someter con 15 años o con 5 años van a decidir si se someten a una operación porque tienen las orejitas paradas y quieren tenerlas menos paradas? Claro que no. No es necesaria esa operación. Cuando tengas 18, tú decides o no. Si es algo importante para su salud, pues por supuesto que somos nosotros los que decidimos. Pero hay niños, ¿a qué niño hoy? ¿A qué adolescente hoy? En determinadas edades uno le puede decir lo que puede hacer en la manera de vestirse o de la música que va a escuchar. Entonces, de eso se trata. Del proceso de consulta popular, ¿qué ha recibido? ¿Qué criterios le han llegado? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué le preocupa a la gente en este tema de la afiliación adoptiva? Los temas, pues más o menos todos los tenemos identificados. Vamos solo a concentrarnos en el que tiene que ver con la afiliación asistida, y es esa idea de que dos personas del mismo género no podrían adoptar. ¿Hay rechazo a eso? Hay rechazo, fíjate, a que dos hombres puedan adoptar, no a que dos mujeres puedan adoptar. Es increíble que como la mujer está naturalmente predestinada a la atención de los hijos y a la educación de los hijos, el rechazo no ha sido contra dos mujeres, sino contra la posibilidad de que... Hay discriminación para los dos géneros. Por supuesto. Le toca a la mujer y el hombre no puede. Exacto. Es no plural. Así. Mira, no hay ninguna confirmación científica, porque si nos lo demostraran, pues yo encantada, si es que estamos abiertos a que todo lo que beneficie el código, pues se lo recibimos con los brazos abiertos. Pero no hay ninguna evidencia científica de que, porque dos hombres que cumplan con todos los requisitos que establece la ley, porque de lo que se trata aquí lo reiteramos una sola vez, es de cumplir con esos requisitos. Si eres una pareja o una persona heterosexual y no cumples con las condiciones, digamos, morales o te fue privado a ti misma de la responsabilidad parental de tus propios hijos, por ejemplo, por actos de violencia y eres muy heterosexual, no accedes a la adopción. No puedes llegar a la adopción. Eso es un buen ejemplo. De lo que se trata es de cumplir con los requisitos. ¿De cuáles estamos hablando? Tener 25 años o más. Se suele ser madre o padre a partir de 22, 23 años. Recuerda lo que dijimos en el segmento anterior. Se trata de asimilar la afiliación adoptiva a la naturaleza, a la naturaleza de las cosas. Entonces, tener 25 años. Tener una diferencia de 18 años con la persona que se va a adoptar porque se van a adoptar a partir de ahora. Mira, eso fue otro cambio. Hasta en el código vigente es hasta 16 años. No entendemos por qué. Si la mayoría, si es niño, si es adolescente, según la convención, si es niño hasta los 18 años. Tener esa diferencia, tener las condiciones económicas para enfrentar la maternidad o la paternidad. Tener estas condiciones morales, de comportamiento social adecuado. No haber sido privado de la responsabilidad parental de sus propios hijos. No haber sido sancionado por hechos de violencia. Ni siquiera haber sido, después de las comprobaciones, aunque no fuera sancionado, se conoce que eres una persona violenta. Y muchos otros requisitos que están en el texto y que invitamos a los oyentes a que los estudien con más. No dice ni que tengas que ser homosexual, heterosexual, bisexual o cualquiera de estas identidades. Te digo más. En el código vigente, la regla es que se adopte por una persona. Solo en casos excepcionales, por dos, cuando se trate de matrimonio. Eso también es discriminante porque las personas que hoy están unidas, sin casarse, no pueden adoptar. Que hemos modificado en el código, las personas unidas, después que instrumenten su relación, su unión de hechos afectivos, pueden también acceder a la adopción, sin distinción de qué composición sexual tiene esa unión. Pero además, si una persona hoy sola puede adoptar, han sucedido en Cuba, se han autorizado en Cuba, adopciones de personas solas, homosexuales. Entonces, eso hoy está presente en la legislación vigente. ¿Hay algún estudio que demuestre científicamente que un niño o una niña adoptada por una pareja o un individuo homosexual también lo es? No, por supuesto que no. Cuando esté ese resultado, por favor, que nos lo hagan llegar para nosotros poder analizarlo. Pero además, ¿qué tiene eso que ver? No hay una predisposición por... A ver, las personas homosexuales hoy, ¿de dónde han salido? De sus familias heterosexuales, digamos. Entonces, ¿cuál es el problema? No es un asunto genético. Es preferible que un niño viva en el seno de una familia heterosexual disfuncional a que no viva en el seno de una pareja homosexual que le ofrece amor y todas las garantías a su derecho a vivir en familia. De lo que se trata, reitero, es de cumplir con esos requisitos. Requisitos explicados por la profesora Ana María Álvarez Tabío Balbo, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Yo no tengo ahora el esquema de las próximas secciones, pero estoy rogando con los dedos cruzados de que a usted le toque de nuevo venir. La semana próxima estoy aquí contigo. Ah, bueno, perfecto. Es que cada vez que pido algo usted me lo concede. Esa afiliación adoptiva por las tunas me ha encantado. Muy bien. Muy próxima a las esculturas. Me parece maravilloso ese encuentro que hemos tenido, de verdad. Pues encantada y la semana próxima estoy aquí con la afiliación asistida. Gracias, profe. Un placer. Ha sido nuestro segmento dedicado al proyecto del Código de las Familias. De este tema hay que seguir hablando, hay que incentivar la conciencia, el respeto, El Amor es el Código de los Afectos. ¿Usted sabe lo que es afectos? Buenos días. En el Código de las Familias, el término responsabilidad parental en lugar de patria potestad no significa que los padres pierdan sus derechos sobre sus hijos. Por el contrario, fortalece esa responsabilidad y el Estado solo interviene cuando estos atentan contra el normal desarrollo o el interés superior del menor. Muy contenta porque se tiene en cuenta todas las situaciones que hoy ocurren en la sociedad que finalmente nos dan un final feliz y ese niño crece sano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!